Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Yo soy Elena y en el vídeo de hoy vamos a aprender a crear un globito, a hacer sus brillos y sus sombras y ya veréis que es súper fácil. ¡Comenzamos! Lo primero de todo que vamos a coger para el globito es hacer un poquito el globito, así que vamos a hacer una circunferencia y de la circunferencia me bajo un poquito la forma y aquí vamos a hacer por ejemplo una cosa tal que así, que se queda como muy finito y luego se vuelve a abrir y que caiga. Normalmente el globo, no nos vamos a engañar, cuando hacemos los globos así, ¿por qué los hacemos así? Si realmente tú estás tirando del globo y tiene que estar recto, incluso la gravedad va a caer a no ser de cada viento y que esté aquí en un techo, siempre tiene que estar para abajo, cosa que nunca he entendido por qué hacemos esas cosas. Bueno, normalmente los globos siempre son de color rojo, no me digáis por qué, así que vamos a hacerlo de color rojo. Vamos a coger uno que sea, yo cojo este pero podéis coger cualquier otro que no tenga nada de texturas ni nada, ¿vale? Como veis mi pincel no tiene absolutamente nada, aunque ya sabéis que todos los pinceles están en la descripción. Siempre me preguntáis, ¿sube los pinceles? ¿sube los pinceles? Están siempre en la descripción, chicos. Vamos a ponerlo, que quede bien la forma, no vaya a ser... Porque si no, bueno... A ver, vale bien, y lo coloreamos. Si vemos que no nos gusta, queda una forma un poco rara, podemos simetrizar, sí, también. Pero si no, pues siempre tenemos esta opción tan chula que nos deja procrear. Voy a quitar un poquito esto. Así. Vale, yo creo que así más o menos está bien. Vamos a crear una nueva máscara de recorte. Y lo primero de todo es que con el aerógrafo vamos a crearnos una zona más oscura. Que normalmente va a ser que vaya por aquí. Vale, y por aquí. Bien, una vez que tengamos esa zona más oscura, vamos a seleccionar otra vez la zona que teníamos de un solo color. Y vamos a subir un poco el tono. Y ahora vamos a crear por el borde una zona un pelín más clarita. Así. Bien. Y una vez que tengamos una zona más clara, en esta zona de aquí, yo la voy a poner más oscura. Porque normalmente lo coloco en la zona de abajo, pues es más oscurita. Y de hecho ahora, ahora ya sí que sí, cogemos nuestro pincel y boceto y vamos a marcar algunas zonas. Así, como que está luau. Y así. Vale, y ahora vamos a crear los brillos. Creamos una nueva máscara de recorte y ahora sí que sí, vamos allá con los brillos. Bien, va a haber aquí dos. Uno aquí y otro aquí. Yo todo esto me estoy basando en una foto original. Porque al final es como es lo más fácil. De hecho el brillo le va un poquito anaranjado. Aquí y aquí. Y ahora, con un boceto, con un lápiz de boceto, por ejemplo este, me voy a separar un poquito la separación que tienen ellos. Que están así. Y que están así. De hecho, normalmente es que lleve un poco la dinámica del globo. Es decir, a ver si me explico. Si el globo tiene esta forma, tienes que ir de aquí a aquí como sería la línea que tú llevarías. Entonces esa va a ser como el reflejo. O sea, la forma de reflejo que va a llevar va a ser esa. ¿Vale? Es simplemente eso. Tampoco es que sea que algo súper complicado. Oye, que veo que la forma ha quedado un poco chuchurrilla. Pero bueno, que no pasa nada. Que ahora mismo lo cambiamos. ¿Vale? Que eso, no os preocupéis. Que eso se cambia en un plis plas. Y ahora, pues he cogido más brillo. Y de hecho, voy a coger aún más brillo. Hasta casi llegar al blanco. De hecho, si queremos podemos poner. Así. Y ahora. Con el aerógrafo voy a borrar un poco donde me haya pasado. El brillo que es ahí. Así. Y lo mismo aquí. Que quiero un pelín más de brillo. Le doy un pelín más de brillo. Apenas aprieto el pincel. Eso es importante que lo sepáis. Porque yo creo que a veces el problema que os pasa es ese. No hay que apretar casi el pincel. Para cuando vayáis a hacer el boceto. Y voy a darle un poquito más de saturación por aquí. Así. Lo juntamos. Voy a cambiar un poco otra vez la forma del globo. Porque ha quedado un poco chuchulía. Así que vamos a arreglar esa formita. ¿Vale? Y ahora seguro que queda mucho mejor. Pero vamos que ya lo tenemos. No vamos a hacer mucho, mucho más. Así. Y así. Listo. Creo que lo voy a poner más así. A ver. La mejor forma es ir recortando. Pero no me da la gana. Porque si no. Me lo voy a cargar. Pero lo importante es que tengáis bien la forma. Porque al final el brillo. El brillo ya está. Listo. Si queréis por ejemplo. Darle algún toque. Pues podemos poner un cielo. Simplemente cogemos el aerógrafo. Le ponemos un brillo por aquí. Y vamos a poner unas nubecitas. Si queréis darle. Incluso como los globos a veces están entre las nubes y no se ven. Pasan ese tipo de cosas. Pues lo podemos poner así. ¿Vale? Pero bueno. A mí me gusta así nada. Porque así es como se ve mejor. Pero listo. Así quedaría el globito. Como veis es muy fácil. Es muy sencillo. Y sobre todo que son las primeras bases para aprender a hacer los brillos. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Acordaros de darle un buen like. De suscribiros a mi canal. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.